Las reacciones no se han hecho esperar, las reacciones a nivel internacional. A través de su cuenta en Twitter, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió. Asamblea fue elegida por el pueblo soberano por sufragio directo. Su disolución es ilegítima e inconstitucional. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Constituyente asume poderes legislativos de la Asamblea Nacional. Único órgano independiente del país se formaliza dictadura plena en Venezuela. La congresista estadounidense Iliana Rosletinen también se refirió a lo que ocurrió en Venezuela. La constituyente fraudulenta de Maduro, un abuso deplorable de poder, no debe ser reconocida por la comunidad internacional. Y hablando de reacciones internacionales, quiero darle la bienvenida a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, miembro del Club de Madrid. Presidenta, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes, Iliana. Siempre es un gusto acompañarles. Igualmente para nosotras. Presidenta, usted es una de las que ha dicho que esto era un golpe de Estado en cámara lenta, ¿no? Hasta llegar al día de hoy. Pues sí, hemos estado viendo, ya son prácticamente 18 meses desde que la Asamblea Nacional fue instalada a partir de la amplia votación que obtuvo de parte del pueblo venezolano. Y hemos estado viendo desde diciembre del 2015, acción tras acción, sistemáticamente pensadas, ejecutadas, algunas con pausa, totalmente abiertas a la luz pública. Y como lo he dicho sin ningún sonrojo, que han venido llevando a un golpe de Estado sistemático en Venezuela. El día de hoy hay una acción más que lo que hace es borrar el último vestigio que quedaba de una república en Venezuela. Es decir, hoy desconocen la Asamblea Nacional, que era el único poder legítimo que quedaba funcionando en ese país. Ahora, convoca la Asamblea Nacional, veíamos la reacción de Julio Borges, el presidente de la Asamblea. No solo a una rueda de prensa, sino a una sesión con el cuerpo diplomático el día de mañana. De acudir al cuerpo diplomático es reconocer, como lo hacen en su mayoría los gobiernos de la región, la constitucionalidad que tiene la Asamblea Nacional. Y sobre todo, darle valor a esos 14 millones de venezolanos que eligieron a los congresistas, a los diputados. Así es, efectivamente, ya han habido pronunciamientos de la comunidad internacional, especialmente de varias naciones del hemisferio. Algunas lo subrayaron más fuertemente en la reciente reunión de Lima, que han, por un lado, desconocido a la Asamblea Nacional Constituyente, y, por otro lado, han reafirmado la legitimidad de la Asamblea Nacional. De manera que, pues, creo que esos gobiernos que ya se han pronunciado deben estar mañana atendiendo esta convocatoria de la Asamblea Nacional. Creo que hay que ir más allá. En la medida en que ya el Poder Ejecutivo se sometió a la Asamblea Nacional Constituyente, porque así lo hizo Maduro en el discurso que dio ante esa Asamblea en días pasados, creo que ya los gobiernos deberían estar rompiendo relación diplomática con el poder, con el Poder Ejecutivo venezolano, es decir, con el gobierno, y reconociendo como único enlace válido en sus relaciones con Venezuela a la Asamblea Nacional. Ahora, Presidenta, creo que en un primer momento cesan las funciones de la Asamblea, o dentro de la Constituyente, creo que el primer enfoque de destituir la reacción internacional vino de forma inmediata, y vienen todas estas aclaratorias de que no estamos destituyendo, estamos simplemente pidiendo que se sometan al Poder Popular, pero yo creo que vale la pena precisar algo. Si al cuerpo legislativo se le quita la función, pues hombre, que es una destitución. Es de lo más cínico, es de lo más cínico que hay, de verdad, escuchar las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, eso es como cuando estamos al frente de un cuadro de violencia doméstica, en donde el agresor, a pesar de las medidas cautelares que le ha puesto un juez, insiste en regresar a su casa y decirle a su mujer que se tiene que quedar ahí en convivencia, en convivencia, y que le va a seguir pegando. Bueno, pero es que es lo mismo, es de lo más burdo. Es decir, lo que le están diciendo a la Asamblea Nacional es, o usted se somete a nuestra voluntad y actúa de acuerdo a lo que nosotros determinamos, o simplemente la desconocemos. Bueno, yo creo que desconocida, como usted señala, Presidenta, está hace un rato. Habrá que ver el día de mañana, ¿no? Hay preocupación, por supuesto, por la violencia que suele generarse alrededor de la Asamblea. Convocando al cuerpo diplomático, quizás esto puede ser una garantía, bueno, una garantía por partida doble, una garantía para que pueda sesionar la Asamblea Nacional, y una garantía de reconocimiento, como decíamos hace unos minutos atrás, a ese cuerpo de diputados que fueron elegidos por el pueblo venezolano. Así es, yo creo que hay que hacer algunas cosas adicionales. Me parece que hay que atender el llamado que ha hecho el Secretario General de convocar al Consejo Permanente la próxima semana, con prontitud ver si ya conseguimos que esas vergonzosas posiciones de algunos países en términos de neutralidad se muevan para finalmente aplicar la Carta Democrática. Y en segundo término, hay que escalar todas las sanciones que en el plano personal contra los responsables del régimen se han venido conversando. En ese sentido, lo que ya también el Secretario Almagro había anunciado, de presentar algunos casos a la Corte Penal Internacional, gracias a la colaboración del exfiscal de la Corte Penal Internacional, me parece que son muy importantes. Sí, es una, digamos que son medidas y acciones, mejor dicho, que han venido tomándose a nivel internacional. Ahora, yo creo que, Presidenta, ¿cabe alguna duda del carácter del corte totalitario, por decirlo de alguna manera o calificarlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Puede alguien tener algún vestigio de duda? Sí, no veo quién. Me parece que los únicos que pueden mantener esas dudas, ese beneficio de la duda, en favor del gobernante Maduro, de sus esbirros y, por supuesto, de las vergonzosas Fuerzas Armadas, que finalmente optaron no por defender la Constitución, como es el mandato, sino más bien ponerse al lado de los golpistas, me parece que son los poquitos países que han quedado defendiendo a Venezuela, que en el hemisferio son apenas cuatro, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, me parece que sigue ahí, y un par de países en el Caribe, Ecuador ya ha venido con algún tono diferente, y a nivel internacional, pues prácticamente ninguna persona, ningún gobierno, perdón, ha venido saliendo de defensa. Ahí es más que claro, que ya no existe régimen democrático, ahí ya no existe un régimen fundado en la Constitución, una república, ahí lo que existe, como ya se ha reiterado, es una dictadura pura y dura. Pues quiero agradecer a la expresidenta Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, por estar con nosotros. Muy buena tarde para usted. Gracias, hasta luego.